Hola, muy bienvenidos a este programa que es muy especial porque es el último programa de estilo Medellín de la temporada, así que bienvenidos, Juan, Cami. Sergio, muchas gracias, definitivamente súper contenta ya para terminar este programa. Para terminar el ciclo, pero hablemos de Shots hoy 31 de octubre. ¿A usted le gustan los Shots? Sergio, por supuesto, eso es una cosa de locos, maravillosa. Bueno, pues vamos a hablar de unos Shots, pero unos Shots que sí puede tomar Camila. ¿Por qué? ¿Por qué, Carlos? Sabay es una palabra tailandesa que significa estoy bien. Surgió después de un ayuno que hice en Tailandia durante 12 días, en el cual nos hicieron una desintoxicación en el pre y en el post ayuno a través de Shots. Y de ahí surgió la idea para empezar a crear estos Shots saludables que están basados en frutas, verduras, superalimentos y vegetales. Están inspirados en los siete colores de los chakras, cada uno de acuerdo al superalimento y a las frutas que tiene, tiene una funcionalidad. El rojo, por ejemplo, que es el chakra raíz, está enfocado en la energía sexual, ya que tiene un superalimento que se llama ginseng. El que le sigue es el naranjado, que es el chakra de la manifestación. Es el segundo chakra que se ubica en esta parte de acá. Ese está enfocado en toda la parte de inmunológico, aumentar las defensas y antigripal. El tercero es el chakra amarillo, que es el que se ubica acá en el plexo solar. Ese está enfocado en toda la parte del pre-entreno y energía. Tiene un superalimento que es el jengibre y un extracto de maracuyá, el cual potencializa todo el tema de energía. El siguiente shot es el verde, que está enfocado en el pecho, es decir, en el corazón. Este tiene un superalimento que se llama la espirulina. Y la espirulina es un alga que ayuda en todo el tema del tracto intestinal, sirve como digestivo y ayuda a quemar grasa. El quinto chakra es el chakra garganta, que se ubica en esta parte de acá. Ese es de color azul. Ese es por el que más me preguntan, ya que ningún shot tiene ni colorantes, ni saborizantes, ni conservantes. Estos son completamente naturales. Y la gente me pregunta por qué surgió el color azul, ya que no hay ninguna fruta realmente que pinte el shot azul. Y surgió de un superalimento que se llama Pee Butterfly Powder, que sale del extracto de una flor que se llama la clitoria. Ese es un superalimento que ayuda a regular todo el tema del sistema nervioso central. Ahora el sexto chakra, que es el chakra del tercer ojo, que se ubica acá entre el entrecejo. Es el chakra morado. Este nos ayuda. El shot tiene un superalimento que se llama la nuez moscada y nos ayuda para toda la parte cardiovascular y articulaciones. El último chakra es el chakra corona, que es el chakra blanco. Se encuentra aquí en la parte de la coronilla. Este chakra es el único que se toma en la noche, ya que es de colágeno. El superalimento que manejamos es el colágeno. Y el colágeno en el único momento que se activa es en la noche. Entonces, son siete colores diferentes, inspirados en los siete colores de los chakras. Todos son completamente saludables. Todos son sin conservantes, completamente naturales. Si me preguntas qué es avai, yo identificaría la palabra avai con el significado que tiene de la palabra tailandesa, que significa estoy bien. Bueno, hablando de sanación y espiritualidad, vamos a conocer algo que es muy importante para todos nosotros, que es agradecer. Agradecer por el presente, por las cosas que hemos vivido, escribir para sanar. Vamos a conocer una página de libretas para el agradecimiento. Bajo su luz es un proyecto que nació hace un año con mi hermana Milena Gudelo, con un propósito muy bonito y muy especial. Y es crear recursos de manera sencilla para que las personas conecten con su espiritualidad y se acerquen a Dios. Al inicio tiene una frase que dice, el camino a la felicidad es la gratitud, es un diario de gratitud. Entonces, pertenece a, aquí encontramos un poquito de la historia y el propósito con el que nace esta agenda. Una página de stickers. Y tiene puntos específicos para agradecer día a día, por eso es una guía práctica. Muchas veces no sabemos, o sea, tenemos una agenda y no sabemos como por dónde empiezo, qué voy a escribir. Entonces, con esa intención también lo hicimos de que sea mucho más fácil. Entonces, aquí tenemos, hoy agradecemos por, tenemos meta del día, aprender a decirnos cosas bonitas a nosotros mismos. Entonces, reconocer algo lindo sobre nosotros, afirmaciones y decretos. Esta agenda tiene un propósito muy bonito y es reconocer todas las bendiciones que tenemos día a día. Bueno, pues es el momento de agradecer y precisamente en esa agenda yo le agradecería a Telemedellín por todo este tiempo, estos dos años aquí al frente de Estilotín, primero de Estilo Medellín, a ustedes muchachos, María Camila Juanda, a Paula Gómez, una estrella de la producción, mejor dicho, a todas las personas que forman parte, a los muchachos, a cada uno de los técnicos, a cada uno de los camarógrafos, luminotécnicos, a todas las personas que hacen posible que la televisión sea una realidad. Y aquí nos vamos a seguir viendo mucho más adelante, porque ustedes tienen una misión de seguir en digital con algo que les vamos a contar un poquito después. Exactamente, Sergio, yo les quiero agradecer a todas las personas que nos vieron, que estuvieron pendientes de nosotros, comentando en redes sociales, siguiéndonos también a los camarógrafos que hacen posible que todo esto sea un gran trabajo. Gracias, porque esto es gracias a ustedes. Recuerden que la moda pasada por el estilo permanece. Recuerden que la moda pasada por el estilo permanece. Gracias a ustedes. Gracias, por ver el vídeo, nos vemos en el próximo video. Gracias a ustedes. Gracias por ver el video.